Me acompaña ahora entonces el doctor y médico cirujano Roger Cachope. Él es médico cirujano y máster en neurofisiología de la Universidad Nacional de Colombia, postdoctorado en plasticidad sináptica en el Albert Einstein College of Medicine, postdoctorado en esquizofrenia de enfermedad de Huntington en la enfermedad de Maryland. Actualmente es vicepresidente de la Fundación Factor H, director de neurobiología de sistemas de la Fundación CHDI y profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland también. Bienvenido, doctor Roger. ¿Roger? Perdón, estaba en silencio, ¿verdad? Muy importante, abrí el micrófono. Gracias a todos por estar presentes hoy y gracias, Andrea, por la introducción. Básicamente lo que quisiera compartir con ustedes hoy es un poco el camino entre lo que Claudia ha presentado hasta el momento, que es la razón, la causa principal de la enfermedad, y cómo ese camino puede ser transcurrido hasta lo que ustedes conocen más de cerca, en sus familiares, en su entorno, que es la expresión clínica, la expresión de síntomas y de signos de la enfermedad, que muchas veces está relacionada con los movimientos involuntarios, pero que como veremos en algunas, muchas situaciones pueden iniciar de otra manera. Algo que quisiera que pudiese quedar un poco claro después de esta intervención es ¿qué papel juega la proteína de Huntington, de Huntington, normal? ¿Qué efecto tiene la proteína Huntington cuando es defectuosa? Es decir, cuando tiene esa alteración que Claudia acabó de describir, principalmente cuál es su efecto en las neuronas y en la comunicación cerebral, y que eso nos lleve un poco a entender, si bien no lo tenemos entendido completamente, por lo menos sabemos de algunas cosas que nos pueden señalar, cómo esa Huntington afectuosa puede tener efectos en las neuronas y en el cerebro suficientes, como para que se produzca el tipo de síntomas y de signos que conocemos en los pacientes. Claudia lo mencionó ya, y esto lo traigo a colación de nuevo, la primera descripción completa, no fue la primera realmente en cuanto a describir la enfermedad, porque hubo reportes previos al de George Huntington en 1872, pero lo que hizo George Huntington fue describir la enfermedad como un ente completo, desde su visión de que era una enfermedad hereditaria, que podría tener un enlace en su causa de término genético, y esa fue básicamente la gran ventaja que tuvo este reporte. Y esto lo quiero resaltar porque el artículo principal en el que George Huntington describió la enfermedad lo llamó sobre la Corea, en inglés, y principalmente va relacionado a que uno de los síntomas y de las manifestaciones más claras de la enfermedad de Huntington es esta expresión de movimientos danzantes, por eso se llama Corea, como coreografía, en el cual la persona no tiene control pleno sobre los movimientos que realiza tanto su tronco como sus extremidades. Y sin embargo, a pesar de que es la expresión más cándida de la enfermedad, no es la única, no es la que predominantemente altera la calidad de vida de los pacientes, aunque lo hace obviamente, en especial en algunas etapas definitivas de la enfermedad, y eso es importante en el sentido en que tratemos de entender cómo poder ayudarle al paciente, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de su entorno familiar y desde el punto de vista de su entorno comunitario. Claudia ya mencionó que la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que las neuronas van cambiando, van envejeciendo, van teniendo una función alterada a lo largo del tiempo, y es también una enfermedad hereditaria, ya ella lo trató suficientemente bien. La cantidad de personas que se encuentran, como decía también ella, en situaciones de exposición a poder sufrir la enfermedad es más alta en algunos sectores de Venezuela, en algunos sectores de Colombia, en algunos sectores de Perú, en algunos muchísimos otros sectores de Latinoamérica, donde hay familias afectadas por esta enfermedad que se encuentran en mayor cantidad concentradas que en otras zonas. Ahora, la mayoría de descripciones hasta hace un tiempo acerca de lo que la enfermedad de Huntington era, se referían, como les decía, más que todo a las alteraciones motoras. Sin embargo, es importantísimo reconocer que adicionalmente a esas manifestaciones de orden motor, es decir, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, se cuentan también un importantísimo número de otro tipo de alteraciones, alteraciones emocionales y alteraciones de la función mental. Este tipo de alteraciones mentales alteran tanto la función del individuo, que llegan también a alterar la función de la familia y de su entorno y llegan a alterar la interacción entre el paciente y sus más cercanos. Este tipo de alteraciones son generalmente apatía, es decir, la falta de interés en realizar una tarea definida, lo cual el paciente puede incluso llegar a no sentirse interesado en trabajar, en estudiar, en desayunar, en levantarse, etc. Irritabilidad y agresividad. Es importantísimo reconocer que este tipo de manifestaciones no están bajo el control del paciente. En la mayor cantidad de los casos, la familia es quien sufre este tipo de manifestaciones, más que el paciente. Y es muy difícil para la familia entender que el paciente se comporte de esta forma si se le está tratando de prestar el cuidado. Sin embargo, esas alteraciones no están completamente bajo el control del paciente. Hay cambios de personalidad, hay aislamiento social, hay disminución de las inhibiciones, y esto quiere decir que situaciones socialmente aceptables en las cuales el paciente, por las cuales tenía el paciente suficiente control, ya no están bajo control. Puede un paciente salir desnudo hacia la calle, puede tratar de acercarse sexualmente a otras personas, cuando esto, obviamente en circunstancias normales, no lo hacía. Puede haber también cambios que pueden hacer confundir el tipo de enfermedad que el paciente padece. Puede haber alucinaciones, psicosis y paranoia que pueden hacer pensar que el paciente tiene esquizofrenia, y esto sucede frecuentemente en casos en los cuales la historia familiar de la enfermedad no es tan clara. Sin embargo, hay otros dos tipos de síntomas, como ya lo había mencionado antes. Además de esas manifestaciones emocionales, hay también alteraciones cognitivas, dificultades en cómo la mente trabaja. Se da, por ejemplo, algo que llamamos desde el punto de vista médico, que es que el paciente procesa lentamente, habla lentamente, procesa las ideas lentamente, entiende lentamente, hay dificultades de memoria, hay dificultades en decidir qué acción ejecutar, o qué tipo de acción ejecutar, o qué tipo de acción tomar, qué tipo de decisión tomar, y generalmente puede esto estar viciado y estar definido no tanto por lo más conveniente para el paciente, sino por algo impulsivo, por lo que él cree que debe ser hecho, más no por lo que es más conveniente. Hay problemas en la atención, hay problemas en el lenguaje, no solamente derivados de la dificultad para controlar la musculatura, sino también para la producción del lenguaje. Y hay obviamente manifestaciones motoras que no se reducen a la corea. Hay otros tipos de manifestaciones motoras también. Hay dificultades en el control de la musculatura de la cara y de la musculatura que controla la boca y que controla el movimiento de los músculos de la afonación, del habla. Hay movimientos oculares lentos, hay marcha inestable, hay dificultades para deglutir, y esta es en gran parte una causa del atracantamiento en las etapas avanzadas de la enfermedad, y en muy frecuente situación, la causa de que existan atracantamientos que lleven a desarrollo de neumonía y a infecciones difíciles de controlar en un paciente con enfermedad avanzada. Sin embargo, todas esas manifestaciones no se presentan de una sola vez. Hay en la enfermedad de Huntington del adulto, un cierto número de fases que, dependiendo con qué tanto detalle se puedan estudiar, se pueden definir en, digamos, estos tres grandes grupos o en grupos más pequeños. Pero, en principio, podemos dividirlas en fase inicial donde se presentan, ante todo, esas alteraciones emocionales que les he comentado hasta el momento. Hay una fase intermedia en la cual esas alteraciones emocionales generalmente se mezclan con alteraciones del control del movimiento. Entonces, hay dificultades en el habla, hay rigidez de algunas partes del cuerpo, hay reacciones del movimiento lentas, y puede empezar a haber manifestaciones de Corea, de ese movimiento danzante que presentaba en el anterior video. Luego, en las fases avanzadas de la enfermedad, las alteraciones motoras se hacen mucho más notorias. Ahí no solamente Corea, sino que puede haber movimientos lentos, lo que Claudia mencionaba como distonía, que es la dificultad en que un músculo adopte la contracción adecuada para una acción determinada. Puede haber situaciones en que la Corea se vuelva tan fuerte que al paciente le quede imposible caminar, simplemente porque la cantidad de movimientos que experimenta en las extremidades y en el tronco le hace imposible organizar la marcha de manera funcional. Y obviamente se alteran la dificultad, como les decía, para hablar, para deglutir. Esto hace que se presenten cada vez más problemas con la alimentación del paciente y llegan a presentarse también otras alteraciones que no necesariamente están relacionadas con el daño que la proteína anómala hace en el cerebro, sino también con que esta misma proteína no solamente está haciendo daño en el cerebro, sino que está haciendo también daño en muchos otros órganos del organismo, del individuo, y esos efectos se pueden empezar a notar con la pérdida de peso, con la dificultad para que el paciente mantenga una temperatura adecuada porque haya un incrementado metabolismo y ese tipo de cosas se hacen mucho más evidentes en la fase avanzada. Ahora, Claudia mencionaba también que la enfermedad del adulto se desarrolla de manera un tanto distinta a lo que es la enfermedad de Huntington juvenil. El principal determinante, más no el único, de que se presenta enfermedad de Huntington juvenil es que el número de repeticiones que se encuentran insertadas en el gen defectuoso esté por encima de un cierto número. Este número ha cambiado un poco, a veces se dice que puede ser 50, puede ser 55, puede ser 60. La definición en términos clínicos de enfermedad de Huntington juvenil es aquella que inicia por debajo de los 20 años, mientras que la enfermedad de Huntington del adulto empieza en etapas posteriores. Fíjense ustedes en el tipo de movimientos que esta persona que sufre de Huntington del adulto va a experimentar frente al tipo de alteraciones del movimiento, que es casi que falta de movimiento en la enfermedad de Huntington juvenil. Fíjense que en la enfermedad de Huntington del adulto hay una exagerada producción de movimientos, sí hay movimientos incontrolables, mientras que en la enfermedad de Huntington juvenil, al contrario, lo que se produce es demasiada lentitud en la producción de movimientos, incluyendo la marcha. Es muy frecuente que en estas situaciones, en la enfermedad de Huntington juvenil, los primeros reportes que puedan existir de que un chiquillo pueda estar sufriendo la enfermedad son problemas escolares. Es bastante frecuente que esa situación sea la primera que se reporta y que la manera de detectar que una persona joven pueda llegar a estar sufriendo enfermedad de Huntington juvenil se convierta en algo difícil de identificar porque puede esta persona estar experimentando problemas escolares por la tensión familiar, de tener familiares, sus padres, sus abuelos, sus tíos afectados por la enfermedad, o puede realmente considerarse la situación de que esté padeciendo enfermedad de Huntington juvenil. Ese tipo de situaciones requieren una evaluación no solamente de asesoramiento genético, sino de seguimiento médico, de evaluación no solamente por un neurólogo, sino por un psiquiatra, por psicólogo, un neuropsicólogo, un equipo completo transdisciplinario que pueda realmente reconocer cuál es la situación del paciente y de la familia. Ahora, algo bastante importante es el hecho de que la gran mayoría de estas alteraciones, de estos síntomas, de estos signos que el paciente manifiesta son visibles en términos de las alteraciones del movimiento. Sin embargo, lo que la familia realmente percibe, lo que el paciente llega a determinantemente afectar en su hacer diario, en su función diaria, son generalmente las alteraciones no motoras. Es decir, lo que más afecta la calidad de vida de un paciente afectado por enfermedad de Huntington son alteraciones que no tienen que ver con su movimiento, sino que tienen que ver con la expresión de esas otras alteraciones de orden cognitivo, de orden mental y de orden emocional. Este gráfico rápidamente lo que quiero mostrar es que incluso en personas que ya tienen expresión clínica plena de la enfermedad, es decir, ya exhiben Corea, ya manifiestan síntomas motores de difícil control del movimiento, la gran mayoría de determinantes de la calidad de vida en esos pacientes son los síntomas neuropsiquiátricos, es decir, esos síntomas relacionados con las alteraciones emocionales y cognitivas, más que las alteraciones motoras. Las alteraciones motoras por sí mismas solamente cuentan un poco menos del 10% del impacto en la calidad de vida. Y esto es importante porque en los pacientes el tipo de alteraciones que generalmente la población general ve expresada es muchísimo más alta. En la enfermedad de Huntington, la apatía se presenta en un porcentaje altísimo hasta el 76%, irritabilidad se presenta hasta en el 73%, se presenta depresión hasta en un 56% y como les decía, desinhibición se presenta hasta en 34.6%. Cuando una persona afectada por la enfermedad de Huntington ya ha desarrollado alteraciones motoras, es decir, en las etapas intermedias avanzadas, se suelen presentar con muchísima mayor recurrencia problemas de ideación suicida, hasta en un cuarto de la población que padece enfermedad de Huntington se pueden presentar ideación suicida y obviamente este tipo de cosas hacen muchísimo más compleja no solamente la situación familiar, sino la situación de vivir en comunidad y de seguir cumpliendo con sus funciones generales. Este cuadro básicamente presenta una situación similar y este cuadro es de un estudio de Saúl que enseguida de mi charla va a dar la suya. En una persona que se encuentra en las etapas iniciales de enfermedad de Huntington, depresión, irritabilidad, apatía, son bastante predominantes, pero aún más importante, antes incluso de que esta persona sea diagnosticada por el hecho de que presenta alteraciones motoras definitivas, presenta también este tipo de alteraciones. Es decir, incluso antes de que una persona sea diagnosticada por el tipo de alteraciones del movimiento que presenta, los síntomas de orden emocional se pueden estar presentando y a eso hay que prestarle muchísimo cuidado. En términos generales, la proteína tiene un papel importante, incluso en todos nosotros que por fortuna no padecimos el gen defectuoso. Es decir, el gen de Huntington existe en el cuerpo porque produce una proteína que bajo circunstancias normales tiene algunos roles importantes en las células y principalmente en las neuronas. Una proteína normal se ve más o menos, obviamente, bastante simplificada de esta manera, adopta, digamos, una conformación tridimensional específica y tiene algunos papeles, algunos roles definitivos en las neuronas principalmente, pero esta proteína está expresada básicamente, virtualmente, en todas las células del organismo. Ahora, el rol, el papel de la proteína jantintina se nota muchísimo más en el cerebro por el hecho de que en la enfermedad de Huntington produce tantas manifestaciones que son de orden neurológico. Entre ellas, sabemos que la proteína participa en el transporte de pequeñas moléculas, de pequeñas partículas al interior de la célula y eso es importante para mantener a la célula como una fábrica todo el tiempo andando. Sabemos que puede también jugar un papel importante en transportar pequeñas ampollas que contienen sustancias que necesitan ser transportadas de un lado al otro de la célula y sabemos que también pueden jugar un papel importante en que las células puedan llegar a moverse o a extenderse o a cambiar de forma dependiendo de la función que estén jugando en el organismo. Ahora, en el sentido de por qué cuando se produce la proteína de Huntington defectuosa, cuando existe la mutación en el gen, ¿qué es lo que sucede realmente para que las funciones que hemos visto de la proteína normal se vean alteradas? Vamos a referirnos un poco a lo que hemos visto a lo largo de la historia acerca de cómo las manifestaciones de la enfermedad se notan no solamente en los síntomas clínicos, sino que también se notan en el cerebro de personas que han podido ser estudiadas después de que han fallecido y acá ustedes lo que ven es un cerebro de una persona que no progresó tanto en la manifestación de la enfermedad porque no ha vivido suficientes años. Luego, en una persona que alcanzó a vivir un poco más y avanzó mucho más la enfermedad y ustedes ven, digamos, que hay una pérdida de tejido, de masa cerebral en estas zonas. En el grado 3 hay mucha más masa cerebral perdida y así en el grado 4 mucha más masa cerebral. Si se sigue a una persona por medio de imágenes como una resonancia nuclear magnética, se puede ver también que el cerebro va cambiando y quisiera que ustedes se fijen en esta área, en cómo va a cambiar alrededor del tiempo, a través del tiempo. Miren cómo se va disminuyendo de tamaño. Esta zona es la que Claudia refería como el estriado y es una zona que juega un papel muy importante en el control del movimiento, en el control de las emociones y en el control del tipo de alteraciones que vemos, que se exhiben en los pacientes con enfermedad de Huntington. Sin embargo, algo importantísimo es que esta no es la única área del cerebro que se encuentra afectada. Si ustedes tratan de ver esta zona que se llama la corteza cerebral, en particular estas líneas grises, también está cambiando y también se está adelgazando en la enfermedad de Huntington de manera mucho más acentuada que lo que ocurre en una persona que no padece la enfermedad. Esto se explica por lo menos en parte y nuevamente, desafortunadamente, no tenemos una historia completa acerca de cómo la proteína defectuosa hace todo este daño, pero por lo menos por ahora entendemos que cuando dentro de las células el gen defectuoso termina produciendo una proteína mutante, es decir, una proteína que no es capaz de cumplir su función normal, como debería serlo, esta proteína se expone a que empiece a ejercer funciones distintas a las que normalmente haría. Y entonces, primero que todo, esta proteína adopta una configuración tridimensional distinta a lo que adoptaría la proteína normal, pero además empieza a romperse en fragmentos que son también distintos a los fragmentos que generaría una proteína normal y esos fragmentos distintos pueden empezar a juntarse unos con otros y llegar a formar lo que llamamos agregados de proteína de jantintina mutante. Esos fragmentos agregados pueden ir nuevamente hacia el núcleo que es donde se comanda qué proteínas tienen que sintetizarse en la célula y afectar esos comandos o pueden quedarse en la parte externa de la célula y afectar básicamente y en forma virtual muchísimos de los mecanismos celulares que se necesitan para que esta célula realice su trabajo. Entonces, en circunstancias normales, el gen tiene, como decía Claudia, por debajo de 35 repeticiones de S.A.G., lleva a que se produzca jantintina normal y esa proteína adopta una configuración funcional y esas neuronas que contienen esa proteína son neuronas saludables que pueden durar muchos años. Cuando el gen contiene una repetición incrementada de número de secuencias C.A.G., se produce la proteína mutante, esa proteína mutante adopta una configuración distinta a la configuración normal y esa alteración lleva a que la neurona no viva tanto tiempo y empiece a ser disfuncional y empiece a cumplir su trabajo de manera anómala. Este es otro ejemplo, básicamente para mostrar que hay una secuencia de eventos que muy probablemente tiene que ver con cómo la proteína al inicio trata de adaptarse a que está siendo producida con una secuencia distinta a la proteína normal. Una vez los agregados se forman, esos agregados se pueden ver cuando se procesan esas células de alguna manera y ya les mostraré. Sin embargo, algo que se ha reconocido últimamente es que no se necesita que la proteína se agregue para que haga daño en la célula. Los fragmentos de proteína no agregada también pueden hacer daño en la célula y también puede tener efecto sobre funciones básicas, no solamente del núcleo, sino de la parte externa de la célula y del transporte que la célula tiene que hacer de ciertas partículas en su interior para poder comunicarse con otras neuronas. Entonces, hoy en día se reconoce que la proteína defectuosa puede, uno, formar agregados, dos, puede desregular la expresión de otros genes distintos y esto altera de manera bastante notoria la función celular. puede alterar el equilibrio de otras proteínas, no solamente de jantintina misma, sino que puede empezar a afectar cómo otras proteínas funcionan dentro de la célula. Puede hacer que la célula afecte su gasto de energía y esto quiere decir que el metabolismo, no solamente de las células, sino de los órganos y del individuo como tal, se vean alterados. Puede alterar la comunicación entre neuronas, pero además puede hacer que se altere el transporte de las sustancias dentro de la célula y además puede hacer que el entorno de las células también se afecte. Entonces, hay un impacto muy grande de la proteína defectuosa, no solamente al interior de la neurona, puede haber un impacto alrededor de la neurona en sus partes más periféricas, puede haber un impacto en cómo la neurona transporta partículas que necesita transportar para comunicarse con otras y puede haber un impacto en cómo se mantiene el entorno de la neurona y que le termina también haciendo daño a su función. Esto es lo que les mencionaba, cuando se puede llegar a procesar el tejido de una persona que ha sufrido enfermedades de Huntington y se pueden ver estos puntos negros, esos son los agregados que forma la proteína de Huntington defectuosa y ustedes pueden ver que en las etapas iniciales hay pocos, luego en las etapas intermedias hay muchos más y en las etapas avanzadas hay muchísimos más. Sin embargo, esos agregados de proteína defectuosa se presentan en mayor grado en algunas neuronas y en menor grado en otras, pero además, y esto es bastante importante, no solamente se presentan en estas áreas del cerebro que llamamos el estriado, sino que se presentan en muchísimas otras áreas del cerebro y obviamente no se presentan con tanto, en tanto número, ustedes ven la cantidad de puntos negros que se encuentran acá, ven muchos menos acá, pero definitivamente se presentan en muchísimas otras áreas del cerebro. Algunas áreas del cerebro son más susceptibles a la producción de estos agregados y a la producción de todos los efectos anómalos que tiene la proteína defectuosa y algunas otras áreas son menos susceptibles. Ahora, el tipo de daño que produce la proteína defectuosa es generalmente más importante en algunas partes del circuito. Este es básicamente una sobresimplificación de lo que el cerebro está tratando de hacer comunicando unas áreas con otras. Imagínense una central telefónica de una ciudad y unas zonas de la ciudad se comunican con otras y estas otras se comunican de vuelta con esa señal inicial, etcétera, etcétera. Muchas de estas empiezan a fallar y empiezan a fallar no solamente en su interior, sino que empiezan a fallar en la forma como se comunican con las otras áreas. Ese tipo de alteraciones afectan principalmente al estriado, pero no solamente al estriado, afectan también otras áreas incluyendo la corteza cerebral y resulta que la corteza cerebral es indispensable en hacer acciones complejas, en tomar una decisión, en decidir si me levanto, voy a trabajar, pero antes tengo que desayunar o si prefiero hacerlo en el camino o si lo hago cuando llegue a la oficina, etcétera, etcétera. Ese tipo de decisiones los toma la corteza cerebral y a pesar de que el gran impacto de la proteína defectuosa se encuentra en el estriado, también afecta a esas otras áreas que van a la larga a determinar que estos síntomas ocurran. Este es un ejemplo bastante simplificado de lo que ocurre cuando en situaciones normales, ustedes ven esta parte del cerebro es relativamente conservada. En la enfermedad de Huntington esta parte está bastante, bastante perdida y esta parte como les decía que es lo que llamamos el estriado está encargada de procesar el tipo de información que el cerebro necesita organizar para producir una acción motora pero también está encargada de recibir información de la corteza cerebral y entender y procesar emociones y también está encargada de procesar el tipo de información que hace que el paciente se sienta motivado por hacer una tarea específica o no se sienta motivado. Entonces, algo importante también es que a pesar de que las manifestaciones motoras de la enfermedad se producen en las etapas intermedias o tardías de esta, incluso desde antes de que aparezcan esas alteraciones motoras hay alteraciones ya en el cerebro, es decir, la proteína parece estar haciendo daño de manera lenta, de manera constante, de manera consistente a lo largo de los años y en el momento en que aparecen las alteraciones motoras en realidad ya existe una una afectación de la función de las neuronas y de la función de los circuitos cerebrales que en algún momento lleva a que se empiecen a notar los efectos de esa alteración. Esta es otra forma de verlo para el momento en que la Corea aparece ya ha habido una afectación del estado funcional de las neuronas y de la comunicación entre circuitos del cerebro. Lo otro importante es que no solamente se afectan los sitios del cerebro, no solamente se afectan el estriado, la corteza, los muchos otros sitios del cerebro que mencioné antes, sino que también se afectan las vías de cableado que comunican esas zonas. Entonces, al afectarse las vías de cableado que comunican, por ejemplo, esta zona con esta otra y esta es la gráfica básicamente de un individuo saludable de cómo ese cableado está bien construido y está bien constituido entre las distintas zonas del cerebro. En una persona afectada por la enfermedad Huntington que todavía no ha manifestado alteraciones motoras, ya existen deficiencias en ese cableado, ya existe lentitud de la transferencia de información entre un sitio y el otro del cerebro. Y en una persona finalmente que ya exhibe alteraciones motoras, esa transmisión de información está todavía más alterada. Y esta es básicamente una suma de las vías que conocemos que se alteran predominantemente en la enfermedad Huntington y ustedes, como ven, les decía, hay muchas vías que vienen de la corteza y que se comunican con el estriado y que comunican esas áreas periféricas del cerebro con las áreas más profundas y es esa básicamente la razón por la cual los síntomas empiezan a aparecer y las áreas que están involucradas en ese tipo de control de funciones empiezan a fallar y empiezan a no poder realizar la función normal que realizaban en otras circunstancias. Esta es simplemente otra forma de demostrar que a medida que ocurre esa pérdida de células y de conexiones en el cerebro se empiezan a manifestar las alteraciones clínicas, los signos y los síntomas y esos signos y síntomas están básicamente relacionados con que el cerebro hasta cierto punto se puede llegar a comparar con cómo funciona un computador con muchos módulos que están conectados entre sí y esos módulos empiezan a fallar y los módulos que más se encuentran afectados son los que están a cargo del control de las emociones, a cargo del control de las decisiones y a cargo del control del movimiento. El tipo de tratamientos que la enfermedad de Huntington requiere y que desafortunadamente por ahora tenemos disponibles solamente en número limitado controlan los síntomas pero no controlan la progresión de la enfermedad, no controlan la naturaleza de la enfermedad y de esto Nacho les va a hablar enseguida al final del simposio pero lo más importante que quiero resaltar acá es que esta es una lista de los síntomas que presenta generalmente una persona afectada por la enfermedad, esta es una lista de las recomendaciones y esta es una lista de las alternativas. No quiero que ustedes lean todo pero fíjense en esto, voy a resaltar en rojo el tipo de tratamientos que no involucran un medicamento farmacológico. Todos estos todos estos síntomas tienen básicamente la necesidad de estar pendientes de que el paciente tenga no solamente acceso a un tratamiento farmacológico sino también acceso a tratamientos no farmacológicos, a psicoterapia, a manejo de ansiedad, a manejo de ideación suicida, a manejo de la depresión, a que se le ayude con la deglución, a que se le ayude con fisioterapia, a que se le ayude con neuropsicología, a que se le ayude con terapia de lenguaje, etc. El confrontar la enfermedad en términos de hacer que el paciente, la familia y la comunidad tengan una mejor calidad de vida involucra no solamente dar medicamentos, involucra que el neurólogo trabaje de la mano con el psiquiatra, con la trabajadora social, con la neurofisióloga, con el neuropsicólogo, con el terapista de lenguaje, con la terapista física y solo así de esa manera se logra una buena progresión del tratamiento. A modo de cierre entonces la jantintina normal juega un papel importante en la función de las neuronas y del cerebro en general. La jantintina defectuosa altera la función de las células neuronales, altera la comunicación entre distintas zonas del cerebro y esas zonas del cerebro que se encuentran mayormente afectadas están encargadas del control de las emociones, del control del movimiento, de las funciones mentales y por eso ese es el tipo de manifestaciones que vemos en una persona afectada por enfermedad de Huntington y es importante tener en cuenta que las manifestaciones motoras de la enfermedad de Huntington, principalmente la Corea son solamente una parte de todas las manifestaciones que el paciente con enfermedad de Huntington hace. Hay muchas otras que no son de orden motor, que son de orden cognitivo y de orden emocional que influyen de manera muy clara en la calidad de vida del paciente y que requieren tratamiento. Gracias. Muchas gracias a usted, Roger. por toda esta información tan valiosa, tenemos varias inquietudes, vamos a aprovechar entonces este espacio para invitarlos a todos, no solamente al doctor Roger a dar las respuestas que tenemos tanto en el chat como en el módulo de preguntas. Han estado muy juiciosos nuestros panelistas respondiendo también algunas por el módulo de preguntas, pero entonces vamos a empezar a hacer este recuento. un segundo y dice ¿por qué razón la herencia por parte del padre es más severa que de la mujer? Bueno, esta yo preferiría que la conteste Claudia. ¿Estás disponible, Claudia? Tal vez no, pero bueno, voy a empezar a contestarla y si Claudia... Hola, estoy acá pero no escuché la pregunta, perdonen. Tranquila, te la voy a repetir nuevamente. ¿Por qué razón la herencia por parte del padre es más severa que de la mujer? Bueno, básicamente lo que ocurre cuando la transmisión se da a través del padre es que el padre por supuesto lo transmite a través de su espermatozoide y no sabemos claramente por qué pero el espermatozoide tolera expansiones de CAG mucho mayores de las que tolera la gameta femenina que es el óvulo. Entonces no se trata de una severidad sino de lo que ocurre cuando la transmisión es a través de la gameta masculina es que se puede o puede ocurrir expansiones muy pero muy grandes y que son toleradas es decir que pueden ser transmitidas no tenemos todavía como expliqué en claro por qué el óvulo no permitiría quizás afecte su calidad o su capacidad de ser fertilizado cuando tiene expansiones mucho más grandes pero eso no ocurre con el espermatozoide y por eso es que se ve que la transmisión de carácter paterno permite este nivel de expansiones mucho más importantes no sé si les quedó claro no sé quién hizo la pregunta pero si ok está bien creo que fue de Francisco ¿no? por lo que estoy viendo en el chat igual si algún otro panelista quisiera complementar adelante bueno entonces ya el resto que tenemos un comentario agradecimientos muy clara su explicación sobre la enfermedad muchas gracias comentarios que nos han hecho sobre profesionales que trabajan con dos familias que tienen enfermedad de Huntington y bueno creo que ya no sé si de pronto consideran que alguna de las que ya respondieron doctor Roger Ignacio deban ser ampliadas o explicadas en este momento sí yo creo que sería buena idea Andrea hay un par de preguntas en el en el área de preguntas y respuestas que yo creo que vale la pena expandir una de las preguntas iniciales es si después de los 59 años se puede presentar la enfermedad y la respuesta y estoy absolutamente de acuerdo con Nacho sí la enfermedad se puede manifestar en etapas tardías de la vida dependiendo de muchos factores y uno de esos factores que como Claudia lo mencionaba es uno de los más determinantes más no el único es el número de repeticiones de CAG en el gen defectuoso eso quiere decir que si el número no es muy alto está más cerca de los 40 42 repeticiones existe una alta probabilidad de que la persona empiece a manifestar las alteraciones clínicas propias de la enfermedad hacia la hacia la parte final de la vida ahora esto no depende solamente de este número depende de otros modificantes genéticos como ella lo mencionaba depende de estilo de vida depende de si la persona ha tenido una reserva cognitiva desarrollada alrededor de sus años saludables en un buen nivel depende si ha realizado otras actividades que puedan poner digamos en desventaja a su cerebro frente a esa condición de la posibilidad de expresar la enfermedad en etapas tardías pero básicamente la respuesta es sí pero depende bueno hay otra pregunta acerca de que personas que hayan tenido negativo en su en su test genético en su prueba genética puedan o no desarrollar la enfermedad creo que esto Claudia lo tocó un poco y es el hecho de que en esos en esas longitudes de repetición de CAG intermedias alrededor de 36 40 puede suceder que una persona con esos con esa repetición en ese umbral no manifieste la enfermedad pero igual la herede y las y la generación siguiente bien sea porque el gen se expandió o bien sea porque estas personas tienen otros factores de susceptibilidad para desarrollar la enfermedad puedan llegar a ser manifestaciones clínicas típicas de enfermedad de Huntington entonces nuevamente sí es posible que ocurra no es muy frecuente pero es posible bueno había otra en términos de cuál es el pronóstico de un paciente que tiene enfermedad de Huntington juvenil cada persona desarrolla enfermedad de Huntington de manera muy distinta la enfermedad de Huntington se puede en algunas personas expresar iniciando con alteraciones emocionales en otras personas pueden directamente empezar con Corea y solamente poco después empezar las alteraciones emocionales existen muchas muchas dinámicas de en la cual los síntomas se empiezan a expresar en una en una persona afectada y esa ese tipo de seguimiento es algo que el equipo médico debe hacer y de acuerdo con ese seguimiento y de acuerdo con cómo esos síntomas van cambiando en el tiempo y eso también informado muy bien con la con la existencia de una prueba genética se puede construir un pronóstico mucho más acertado no completamente digamos tallado en piedra no sé no es posible decirle a una persona usted va a desarrollar a esta edad tal otro síntoma a esta edad otro a esta edad este y a esta edad va a estar reducido a cama no es posible desafortunadamente todavía tener ese tipo de de certeza pero sí se puede tratar de hacer un pronóstico lo más acertado posible basado en un seguimiento clínico y en una prueba genética que informe qué tan expuesta está esta persona a que pueda realizar una progresión rápida o una progresión lenta listo con eso cerraríamos las que requerían ampliarse doctor Roger sí creo yo perfecto entonces aquí tenemos unas adicionales y dicen buenos días qué pasa con los grupos familiares donde de ocho hermanos uno o dos desarrollan enfermedad de Huntington pero nosotros no Claudia ¿quieres ampliarlo? sí bueno como vimos al inicio de la charla esta es una enfermedad genética y tiene un patrón de transmisión que es autosómico dominante esto quiere decir que cada individuo que tiene la mutación tiene un 50% de posibilidades de transmitirlo a su descendencia esto implica que para cada situación de embarazo existe un 50% de riesgo un 50% de que el individuo sea afectado o no lo sea entonces esa es la la posibilidad teórica pero eso no quiere decir que exactamente esa posibilidad se verifique para cada una para cada familia en particular ¿por qué digo esto? porque en general cuando uno ve las poblaciones globales en las poblaciones globales se ve este cumplimiento del 50% afectado y 50% no pero a lo mejor hay familias donde vemos que en la descendencia hay cuatro hijos afectados y dos no o viceversa y a veces me ha pasado en la consulta genética que muchos individuos me dicen ¿y por qué en nuestra familia no hay dos y dos? dos afectados y dos sanos o si ya me tocó un individuo afectado el próximo va a ser sano vuelvo a repetirles para cada descendiente el riesgo es del 50% y eso es absolutamente independiente de qué pasó con su hermano previo y es por eso que se pueden ver familias con una distribución muy distinta del número de afectados en una hermandad ¿sí? no sé si quedó claro o si quieren que lo que lo expliquemos más detalladamente no sé doctor Roger usted como lo ve tenemos igual más preguntas pero si usted considera que debemos ampliarle lo hacemos yo creo que es importante perdona el reiterar que si si hiciese el test genético a todo el mundo y una persona no hereda la mutación del papá o de la mamá no puede pasar la enfermedad a sus hijos porque muchas de las preguntas son sobre estos temas en la gran mayoría de los casos excepto lo que Roger comentó de la de los intermedios si una persona no hereda la enfermedad del papá o de la mamá no pueden pasarla lo cual la enfermedad separa en todos los descendientes de esta persona por eso es muy importante cuando una persona sea mayor de edad que quiera saber y quiera tomar decisiones informadas sobre tener hijos o no o cuando tenerlos es importante saber si han heredado la mutación o no sí de acuerdo voy a utilizar esta gráfica para expandir un poco en lo que Claudia mencionó yo sé que ella presentó esto ya pero a veces una gráfica ayuda un poco más en esta situación el gen defectuoso está está de color naranja y en esta pareja el padre porta el gen defectuoso pero tengan en cuenta que cada persona tiene una copia un gen que heredó del padre un gen que heredó de la madre y en esta situación entonces esta persona tiene sus dos copias un gen normal y un gen defectuoso la madre tiene ambos genes normales así que digamos que no no existe probabilidad de que se herede la enfermedad por parte de la madre el hecho de que de que se calcule que cada persona hija de esta pareja tiene un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad es por esta es por esta situación el padre tiene la posibilidad de heredarle a uno de sus hijos el gen azul o el gen anaranjado es decir el gen normal o el gen defectuoso entonces dependiendo de cual vaya en sus espermatozoides puede darle a este hijo el gen defectuoso a esta hija el gen normal la madre siempre les va a entregar un gen normal en esta situación entonces en esta situación por ejemplo de esta niña otra vez ella va a tener el gen anormal defectuoso heredado de su padre mientras que va a tener el gen normal heredado de su madre de manera que el 50% de probabilidad de que cada hijo pueda llegar a heredar este gen defectuoso está dado porque el padre tiene en realidad uno y uno por entregar puede que entregue el gen normal puede que entregue el gen defectuoso y de ahí se deriva el hecho de que sea 50% 50% de acuerdo muchas gracias a ambos por ampliar la información tenemos otra pregunta y es ¿qué recomendación de estilo de vida pueden darnos a las personas que estamos en riesgo? ¿quién quisiera responder? Uno de los factores más importantes que se ha reconocido y esto es relativamente reciente es que la actividad física organizada y controlada puede realmente tener un impacto muy importante en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad entonces hay un número de cosas pero comprobado la actividad física organizada y para esto es importante por ejemplo reconocer el papel de como decía durante la presentación que yo hice el papel de un equipo transdisciplinario la enfermedad de Huntington no está hecha para que la trate un neurólogo o para que la trate un psiquiatra o para que la trate una fisiatra etcétera etcétera está hecha para que la trate todo un equipo y esa manera de tratamiento puede hacer que incluso antes de que se presenten las alteraciones de control del movimiento en una persona afectada el componente de terapia física pueda ayudarle al paciente a organizar un plan de actividad que le permita prepararse para las etapas más tardías el otro factor que también se cree puede ayudar bastante y que la evidencia no es tan concluyente pero se señala que podría llegar a serlo es preparar reserva cognitiva es decir si sabemos que la persona con enfermedad de Huntington portadora del gen por ahora pero que no ha hecho manifestaciones clínicas tan claras va a llegar en algún momento a percibir un declive cognitivo entonces hay que prepararse preparar esa capacidad cognitiva preparar la capacidad de procesamiento del cerebro de manera que cuando la proteína defectuosa empiece a realizar el daño tenga que luchar contra una capacidad ya existente mucho más grande y mucho mejor preparada de lo que sería si esta persona no se hubiese entrenado muchas gracias doctor Roger tenemos un comentario para ir cerrando esta fase de preguntas y es cada día me sorprende la hace Rosa Chacín dice cada día me sorprende como esta enfermedad puede ocasionar tantas dificultades sin embargo tienen más capacidades tienen se refiere a las personas afectadas más capacidades que nosotros en expresar emociones tan importantes en el ser humano como la sonrisa del amor y en su mayoría se desbordan en estas áreas también nos preguntaron si queda grabada la charla por supuesto que sí la estamos grabando está siendo retransmitida en el canal del grupo de neurociencias de Antioquia en el canal de Facebook y luego vamos a subirlo en las memorias también de www.cuidarmecuidarte.org les contamos al inicio es allí donde encuentran todo el repositorio de todas las charlas que hemos hecho durante el año alguien quiere hacer un comentario más antes de seguir con la siguiente charla yo quiero hacer un comentario André qué pena interrumpirlos para las personas que de pronto no me conocen quiero saludar a todos los espectadores mi nombre es Ángela Andrade yo soy la trabajadora social del grupo de neurociencias y es que he visto en el chat que están diciendo que si en Medellín tenemos un grupo de apoyo para los familiares o como cuidadores de pacientes con enfermedades de Huntington entonces les quiero comentar que nosotros tenemos grupos de apoyo cierto ahorita les voy a poner en el chat la dirección de nuestra página web para que ahí se pueden inscribir y vamos a como a crear si tenemos quorum creamos un grupo de apoyo para pacientes con para cuidadores de pacientes con Huntington seamos los tres que están escribiendo ahí cierto tenemos ahora un grupo de apoyo para pacientes y cuidadores de Parkinson y uno para demencias entonces aprovechando que tenemos aquí también conectados Amanda Saldarriaga que es la coordinadora de los grupos de apoyo elevamos de una vez la solicitud para poder crear ese espacio para ustedes listo muchas gracias y seguimos muy pendiente muchas gracias a todos los expositores que están aquí muchas gracias Ángela por esa claridad entonces gracias y